Tiene la oportunidad de ganarse este anillo de mujer de 14 kilates, medida 6, aquí en la rifa 2024 en la joyería 6 diamantes. Lo único que tiene que hacer es ponerle like, suscribirse y ponerle un comentario aquí a este video. Compa Víctor, necesito mi boleto. Este anillo es de 14 kilates, medida 6, tiene oro blanco, amarillo y tiene una piedra morada en el centro. Unas cosas que tiene que saber sobre este anillo de la rifa es de que no se van a ver intercambios, tampoco va a haber modificaciones y tampoco le vamos a cambiar la medida.